¡Ole! Estoy a cojo, voy, hop Un bote con shift Vale, ahí está, perfecto chicos ¡HELLO! Bienvenido nuevamente a otro capítulo de Doublecraft Como veis estamos aquí donde se supone que están los Slime Chunk Que están ahí abajo Que tengo que mejorarlo porque como veis me pilla ahí en mitad de una caverna Que la tengo pseudo iluminada Pero bueno, eso limita un poco la aparición de los Slime Aquí abajo está lo de los esqueletos Que hicimos en el capítulo anterior completito Quiero enseñaros para que veáis cómo está ¡Wow! 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 ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está nada bien! Eso no puede ser así Fuera Vale, entiendo, entiendo el problema Que se empujan Se empujan y caen Se empujan y pasan Si es que no puedo pasar ni yo, tío Si es que no puedo pasar Ni yo A ver, yo creo Que estos bloqueros tendré que cambiar En un future Así ¿Por qué? Wow Se están ahogando ¿En serio, tío? Alucino, tío Se me pasan cosas más raras Me pasan cosas Más raras, tío Así Vale Espérate Voy a hacer un camino Por aquí Para acceder a aquello Porque esos bastardos Eso fijo que ha sido por usar Placas En lugar de Así, así Esto tendría que haber salido por aquí Eso me pasa por usar placas En lugar de bloques, tío Se quedan ahí Los hijos de una hiena Wow Que nazis, tío Que putos Nazis Ala Para arriba Con Dios Pues Voy a cerrar esto De momento Así Y ya pondré cristales normales Igual lo mismo pasa aquí Bueno Estos van a morir Porque los he tenido que pegar Ahora caerán y morirán Vale Ese sí murió Esto sí no puedo Pero bueno Como esto está hecho para pociones Para venir con la poción Y hacer ¡Bumba! Y a tomar por saco Bueno, de momento Se quedará así De momento se quedará así Si quiero puedo romper este Vuestro bloque Para que no me den Así Y ahí con la pluma ¡Tasca! Y que me den la experiencia Bueno, de momento Funciona Hace falta ¡Hijo de hiena! Pero bueno Bueno, como veis Tengo que iluminar mucho esto Tengo antorcha así Tengo que iluminar Esto Guapamente Para que no me aparezca Ningún bicho por aquí Lo mismo aquí No me puedo aparecer Bichos aquí Esto De momento así De momento así Ok, ok, ok Venga, nos vamos fuera Me voy a casa Que, uh Me está saltando aquí El aviso de batería baja Y es mi cronometro O maldita sea Siempre igual, tío Siempre problemas Bueno Vámonos a casa Que ya tengo suficiente Slimebox Los slimes Para hacerme El ascensor Hacia la zona De cofres Y bueno Aquí tengo Las sandías Para los slimechung Que Parece que no Pero cuesta trabajo, eh Cuesta trabajo Hacer todo esto, tío Mucho tiempo Para hacer una Maldita planta A ver Por aquí Y ya estoy pidiendo Ya estoy pidiendo comida, tío Este muñeco es un Maldito muerto de hambre De mucho cuidado Venga Creeper No Por un momento No sé Me da la sensación De que va a haber un Creeper Bueno Ok Y Vale Entonces lo que hoy quiero hacer Es Aquí A ver Tengo algo aquí Hierro Nada aquí Nada aquí Me bajo El hierro En serio me salta El logro ahora, tío Yo he tenido una espada De hierro, ¿verdad? En fin Y tengo cubos No entiendo yo esto Bueno Esto ya lo tengo Más o menos preparado He puesto aquí unos hornetes Para que el slime no se lleve Lo que quiero Entonces Por algún sitio Yo creo que tenía Aquí Yo me había dejado pues El slime El bloque de slime Por aquí El redstone no Así Vale Necesitaré redstone Y demás cosas Ya veréis Ya veréis Necesitaré un botón También Me lo voy a hacer De madera Botón de madera, tío O sea Gasto un bloque Para un botón de madera ¿Eh? Al dorito Entonces Mi idea es Mi idea es Quitar esto Poner esto Poner el slime Está perfecto Poner el botón aquí Para subir Entonces Lo que tengo que hacer Ahora es Poner un bloque aquí Necesito poner Un repetidor Necesito iluminar esto Lo primero Así Perfecto Un repetidor Tengo que hacer un repetidor Tengo que hacer un repetidor Eso es con piedra buena Dime que tengo piedra buena Aquí Tengo piedra buena Casi me ahogo Con mi propia saliva Repetidor Creo Que se hacía también Que se hacía con estas Y creo que esto era así Esto aquí Aquí Y así Oh yeah Oh yeah Un repetidor simple Creo que tengo suficiente El resto es polvete Vale A ver Tenemos esto Ahí está Perfecto Otro bloque El polvete Va Por Sí No es una tontería Pues voy a hacerlo directamente Por aquí Así Así Y así Vale Por aquí voy a salir yo Tengo Sigo teniendo piedra buena aquí Y esto hago así Tinc Tan Ok Perfecto Perfecto A ver Mmm Algo falla Ah La leche Tío La leche Es Un bloque más arriba Tío Y no me habéis dicho nada Eh Mira que sois malas personas Y les gusta Verme sufrir Así Así Vale El resto Así Ahora sí A ver Perfecto Perfecto Lo pongo aquí Uy No No llego Ah Chaval Vale Vale Ostras Se me ocurre Vale Si salto o si llego Va Esta la regla más fácil Quitamos este Quitamos este Pam 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 Vamos a poner que hacer así Una de estas Me da igual el color Así A ver Ole Yo cojo Voy Hop Un bloque con shift Vale Ahí está Perfecto chicos Ya esta puerta la puedo quitar Esto ya Fuera Que no me gustaba entrar por ahí Vale Dejadme un segundito Que quiero vaciarme un poco El inventario Porque me estoy poniendo muy nervioso Con tantas cositas Que tengo así Sueltas Por aquí Objetos crafteados Pues la trapdoor La puerta Los carteles Estas Las losas Las tenía aquí losas Me las voy a llevar Los santos me las llevo Las bolas de slime Las voy a meter como dropeos Junto con los huesos La pluma No tengo más dropeos Tengo el resto Que el resto Bueno herramientas Vamos a poner todo esto aquí De momento De momento Porque Me estoy poniendo muy nervioso Cuando tengo muchas cosas En el inventario Me pongo extremadamente nervioso Vale A ver aquí Hierro para acá Objetos crafteados Aquí Los cubuletes Y los palos también Y las antorchas Estos aquí Vale En la comida No de todo la comida Aquí Poyete Y semillas Vale Lo que quiero hacer ahora Es quitar esta Así Y poner esta Perfecto Perfecto Me gusta tío Me gusta ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo vengo aquí así Toma hostia ¿Vale? Cojonudo A ver eso Venga así Pon Vale Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Al final lo acabaré quitando Ya veréis Era mucho más fácil Con el agua tío Era mucho más fácil Wow Era mucho más fácil Con el agua Bueno Ya que estamos aquí Tengo esto Tengo esto Vale Estoy bien Bueno Voy a bajar Voy a coger las 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 flechas Coge las flechas Tarari Tarara Las flechas Tienen que ir aquí Vale ¿Y hoy qué vamos a hacer? No tengo ni idea Uopale Vale Eh Tenemos Vale Lo que voy a tener que hacer Es una zona de De Arbolodios Una granja de árboles Porque tengo O sea Tengo ya Huesos infinitos Tengo ya Huesos infinitos Y Puedo hacerme ya Una granja de árboles Si tuviese un Wither Si tuviese un Wither Podría Podría Ser automático Pero todavía Demasiado pronto Entonces Hoy no tengo ni idea De qué hacer Vale La La granja La huerta Es lo que quiero hacer La huerta Wapale La huerta Pero la huerta Tengo que hacer Los expansions Para que Florezcan Entonces Voy a llevarme Todas las semillas Que tenga Todas las semillas Que tenga A ver Vale Tengo semillas De esto Tengo semillas De calabazas Tengo semillas De zanahorias Lo que perdí Es la patata Cuando morí el otro día Falla tío Un maldito fallo Vale No tengo azada No Me voy a tener que hacer una A ver Me llevo Piedrita Y aquí Tengo que tener un palito Y no me llega Así que cojo este Así Pim pam Palitos Así Tiqui tiqui Tri Ahí tenemos dos azadas Y me salta ahora El logro de la azada Manda cuyons Manda cuyons Que significa En latín Manda cojones Vale Tengo esto Tengo eso Tengo eso Tengo eso Si tuviese Una pala Me la llevo No Me hago una Sigo sin tener Madera Voy a llevar Una de estas Otra de estas Tengo En algún sitio Tendría que tener Ojos de araña Yo Que he hecho Con las verrugas Abisales Aquí Vale Me llevo verrugas Abisales Me llevo cañas de azúcar También Y listo Vale Yo creo que con esto Tengo suficiente Bueno Me tengo que llevar La madera Me he cogido Me llevo esta madera Para hacerme ahora Unos pocos palitos Así Para hacerme Una palita Perfecto Tengo una espada Tengo flechas Vale Listo Ahora vamos A los Spanchunks A ver Por acá Como me mola Tío Como me mola Como me mola Es una tontería Como una casa de grande Pero me mola Bueno Vamos a esos Spanchunks Batería Ya me queda Un 4% Batería No problema Vale Vamos a hacer La huerta Los Spanchunks En un futuro La llenaré De Aldianetes Para que me lo cultiven Ellos Pero todavía Tengo que estudiar El tema De los aldianos Pero no lo pienso hacer Hasta que no encuentre Aldianos Entonces Aquí tengo ya Calabazoides Tengo aquí Calabazoides Que yo de hecho Quería Quería poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Así Y Listo Ahí está Que había cometido Antes un fallo Y bueno Esto está Esto está bien Algunas nacen Cuando no tienen que nacer Pero bueno Estas no Por esas mierdas Tío Yo creo que va bien Aunque esta se ha quedado ahí Tengo huesos Esta ha quedado ahí Demasiado verde ¿No? Esta tiene que crecer todavía ¿Veis? La La hitbox Es pequeñita Y esta es grande A ver ¿Qué ocurre con esto? A ver Bueno Voy a hacer La huerta Que viene siendo La huerta Voy a hacer Un poquito De agua Un poquito De agua De aquí mismo Pimpa No Pimpa 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 Ahí Y No sé Vamos a hacer De lo que tengamos Me gustaría Cogerme Todo esto ¿Esto cuánto es? Todo esto Igual Uno Dos Tres No Es que no me gusta Ese tío Aquí Ala Lo que surja Aquí Y lo que surja No me acuerdo Las medidas De esto Pero ya me las marcará Aquí Ya me las marcará Aquí El propio terreno Vale Vale Mientras Se hace eso Lo que yo voy a hacer Es Con esto Todo Esto mejor Voy a poner este Aquí Es así Muy bien Perfecto Así no molesta Vale De momento Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Parece que no coge más de cuatro Uno Dos Tres Aquí Tengo que coger ese cuatro Uno Dos Tres Y cuatro A ver Pimba 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 Vale Parece que va a ser Cuatro Por cuatro O sea Cuatro Por cuatro No Cuatro Ocho Y una Nueve O sea Nueve por nueve Puede ser Yo creo que sí Que es buen número Entonces en teoría Tendría que ser esto Así Así todo esto Esto por aquí Ahí estamos Fuera Ahí Ok Ahora tenemos ya hasta el final de la calle Y al final A ojo de buen cubero le he clavado Ahí está Muy bien Y aquí que voy a plantar Debería plantar un poco De todo Como no se hidrata Se me cierran Se me cierran Ah bueno es que este es más grande Uno Dos Tres Cuatro Es hasta aquí Vale Normal que se me cierre Vale Pues vamos a ver Por un lado tengo unas pocas semillitas Que voy a plantar por aquí Así Tiguitra Yo tengo Zanahorias Que voy a plantar Por acá Así que bonito Me está quedando No sobra una Me la como Ahí está Melones No me hace falta Está todo aquí Perfectubru Menos aquí una Vale Ok Hecho eso Vale Esto se está hidratando todo Fenomenal Esto hay que Cerrar Así Así Coño Que susto me has dado Perra Cabrona Ala Gracias por la chuleta Hija de puta tío Estaba aquí yo calculando Mis mierdas Y me ha asustado Un montón Además Joder Banda cojones Que el juego Que más sustos me dé Sea minecraft La verdad A ver En serio Me ha crecido Ah bueno Esto ya estaba aquí Sigo sin entender Cómo funcionan Los lilypads Cómo se Reproducen Vale Me gustaría tener Un poco de Fatatas Pero no tengo Ni en contra De los cofres Ni nada Pues esto Lo tengo que dejar Así Para un futuro Para eso Me echo la pala Me gustaría Poder tener acceso Hacia abajo Así Muy bien Sería Ahí Ese que sería El primero ¿No? Le tengo que contar Nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vale Por aquí Aquí sería Uno Dos Tres Tres Cuatro Cuatro También más las soluciones de la mía Cuatro Cinco Es que manda cojones tío Cinco Seis Uh Lo que hay aquí Uff Gracias agua Ok Malditos Cripo O sea Esto que pinta aquí tío Esto Esta Esto que pinta Joder Ya no sé Ni 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 por dónde iba tío A ver La pala Vamos a ir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Con este nueve Y ya estaría Voy a quitar este también por si acaso Es que no se ve diferencia tío No se ve diferencia Entonces aquí más o menos ya con eso Puedo Puedo joderme vivo A ver Voy a tener que tapar todo esto así Para poder trabajar aquí en un futuro Así Por si quiero poner Sistema automático O algo ¿No? Porque como todavía no sé muy bien cómo funcionan los aldeanos Los nuevos aldeanos Pues es un pequeño problemita Pero en un futuro tendré que poner aquí Hoppers Railitos Y todas esas chorraditas Que tanto les gustan La ve también Si se hace automático Ya tiene Ya tiene mi voto Vale Entonces A ver Que no me fío Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y el diez sería este ¿No? Ahí está A ver A ver si lo he clavado O no A ver Pipa 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 Perfecto 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 Te agredito para acá Así Ahora esto tendría que vallarlo Para evitar que los malditos zombies Me Me jodan Que caminan aquí por encima de eso Y me lo joden A ver Esto era Así Así Y así Tengo Dieciséis Si voy a necesitar muchas más Yo dieciséis Tengo seis Solo ¿Cuándo voy con seis? No cubro Ni una parte No cubro Ni una triste parte Tío A ver Maderita Joder No recordaré yo que fueran Tan caras De construir las vallas A ver Ven para acá Para acá Ahí Venga A ver que hay un zombie ahí Que le he visto Cuidado Turín Date quieto Vale Muy amable ¿Dónde está mi espada? Headshot Headshot Si es mi amigo Pues muere Así era yo en el cole Yo le decía A los colegas Si querían ser mi amigo Si no Pues les pegaba un flechazo Entre Seji y Seja Hay gente que me llamaban Rebelde Otros me llamaban Puto psicópata de mierda Pero bueno Son opiniones ¿No? Son opiniones Si a ti te gusta pues Reventar cabezas Con flechas Pues ¿Qué pasa? O sea Stan Lee se inspiró En mí Para diseñar A Arrow ¿Sabéis? ¿No? Ahora es cuando Alguno me dice Arrow no es de Stan Lee Es de DC Universe Han dicho Para un pie Hombre Que más he entendido A la primera A vosotros ¿Qué os gusta más? Marvel o DC Vamos aquí A crear La No Putos Son Creepers Tío No hay ningún Superhéroe Que se llame Creeperman Que es que Te da por detrás Ha de spawnear Es que El creeper Eso Deja El bloque Deja El bloque Eso es buena señal Eso es buena señal Porque se ha spawneado aquí arriba En lugar de spawnear Se haría abajo Porque no tiene sitio De spawneo Muy bien Muy bien señor Zombie Muy bien Muy bien Muy bien Te ha ganado Un flechazo De amor Toma Flechazo De amor Madre mía Cuando Cuando Se comportan Como uno quiere Es que mola un montón Hombre Tenía un 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 hierro Era un zombie Nigga con recursos Una zombie Nigga sería Si tuviese Oro Ahí está Vámonos Que al final Me lío Venga Vamos a convertir Todo esto En madera Ahí lo tenemos Esto sí En palitos Vale Tasca 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 Pasca 48 Esto Esto ya es otra cosa Y Tengo que hacer Taca 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 No tengo Madera Dios Tío Necesito un poquito Más de madera Llego 26 minutos Estoy a tiempo Bien Con esto Me vale Con esto Me gusta trabajar aquí Por los creepers Pero así le agrega Emoción A la construcción A ver ¿Es usted tan amable De retirarse De mi Maldita Presencia O le digo al cerdo Que ataque Es una máquina Es una Es una máquina De matar Es camocha Supresa Contra los acantilados Del barrio Y Ah vale Me acaba de llegar Un twitter Y estaba flipando Un poco Pero no Ya lo he entendido A ver Veamos ¿Qué iba a ser yo? Ah sí Iba a ser Una Vallipuerta Una Vallipuerta Para poder yo pasar Ahí están Dos Vallipuertas ¿Quién dice? ¿Quién dice una? Dice dos ¿No? Estoy un Estoy un poquito gordo Entonces necesito Dos Vallipuertas Para poder pasar A ver Tenemos por aquí Así 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 El centro Es este Mejor una Por la estética Una Vallipuerta Así Y así Muy bien Muy bien I like it I like it This proposition A ver Tink 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 Pero por aquí Hay para picar carbón Fijo Me juego Un testículo El derecho El izquierdo No me lo juego nunca A que por aquí Hay carbón No por aquí no Era por esta En esa gruta Si dentro de esta gruta Me pego un golpe Pero no muero Ahí está A ver Yo juraría que por aquí He visto carbón Aquí veis Ya sabía yo Que estará acceso Al O sea Mirad Yo he estado por aquí Poniendo antorchas Y no entré por ahí No entré por allí Pues ve de tu saber por qué Y ahí estaba El spawn de esqueletos O sea Lo que es dejarte Dos huecos sin mirar Vale Y lo curioso es que Mientras estoy haciendo esto Yo supongo que El spawn de esqueletos Habrá estado generando Esqueletos Entonces tendré que ir Ahora a reventarles Vale Lo mejor será Salir por aquí Y No sé dónde acabaré Tío No sé dónde acabaré Que al final Esto es un laberinto Del copón Pero bueno Estoy viendo Así compruebo Puede que no Se están Generando Monstruos Y eso Eso es bien Eso es bien Porque a menos monstruos Más posibilidades hay De que aparezcan Esqueletos En el spawn de esqueletos Y slime En el spawn De slime Vale Ahí se ve Ilumina No se ve Era Una fantasía mía Vale Pero aquí se ve Verde Y aparezco Debajo De un árbol Cojonudo Hoy la diosa De la fortuna Se está descojonando De mi maldita persona Y dónde he salido What the fuck O sea Te mueves dos putos bloques Y te pierdes Como un cabrón A ver Yo creo Madre mía ¿Dónde cojones estoy? Ese bloque me suena Ese bloque aéreo Me suena Tanto me he movido Tío Tanto me he movido Ese bloque No lo pienso quitar En la vida Tío Y si lo quito Es para poner otro O sea La de veces Que me ha salvado De perderme Son las nueve y media De la noche Así que vamos a tener Que terminar Esto rápido No sé Ni lo que Ni lo que estaba haciendo Se me va Se me va la pinza Mogollón Había dicho Ah vale El carbón Para las antorchas Para que esto crezca Por la noche También Así Yo me acuerdo Hace tiempo No sé En qué versión De Minecraft Era De que me vendieron La trola De que si yo hacía Esto que estoy haciendo Ahora Esto que hacía Ahora Se me llenaba De De animales Se me llenaba De animales Así Con dos cojones Vamos a poner Esta Aquí Y aquí Esta no Así Bueno Y para terminar Me cojo Estos palos Y me voy a coger La espada Y me voy a ir Al spawn de esqueletos A ver si ha hecho Algo Y supongo Que no sé Hasta que no tenga Las posiciones No me gustaría Quedarme AFK En los esqueletos Porque ahora mismo No me hace falta Ni la experiencia Ni nada Ya Secundaria Ya Cuando tenga equipo Y tenga la La mesa de encantamientos Y tal Ese ya es otro asunto Bueno Pues no se Se están muriendo ¿Por qué se están muriendo? A ver si cae alguno Y me entero De por qué se están muriendo Qué raro Tío O sea No debe Es que no tiene Ningún maldito Sentido La vez que si lo pongo aquí No aparecen más Voy a ponerme Aquí En el límite este Pues bueno chicos Ya sabéis Like favorito Vale No se muere tío Like favorito Dejar un comentario Si queréis Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Telegram Adiós Si que se mueren tío De repente Han empezado a morirse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!